Fran, despertate. Despertate, Fran. ¡Es hoy! ¿De qué sabor será la torta? Espero ganar en todo. No sé si quiero ir. No seas absurdo, Fran. Ya le aceptamos la invitación a la señora Falcón. Como todos los años, les tengo preparado un cumpleaños divertidísimo. ¡Con miedo! ¡Con miedo! ¡Con miedo! ¡Con miedo! ¡Con miedo! ¡Están listos! No te preocupes. Nosotros les vamos a hablar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.